¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del programa de Robert. Ya saben todos ustedes que en esta ocasión y como siempre les saludamos desde el CAD. El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Este es un programa, lo decimos y nos reiteramos en ello siempre, que comenzamos al comienzo y valga la redundancia o al principio de esta programación, como algo, bueno, fue como, entre comillas, un invento de la gran bailadora gretana Soraya Clavijo. Y dijimos, bueno, vamos a ponerlo en marcha, Soraya, y según vaya funcionando el programa o no, pues seguimos durante toda la temporada. No solo ha funcionado a las mil maravillas, sino que ya estamos pensando en algo para la temporada que viene. Pero yo creo que todo ello está muy bien que lo diga yo, pero que lo comente ella, como ideadora de este proyecto que al final ya es toda una realidad. Soraya Clavijo, muy buenas. Muy buenas, Robben. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, te digo una cosa, Soraya, fíjate que a medida que van pasando los programas, te veo a ti más como un pez en el agua, ¿no? Sí, mucho más suertecita. Al principio estabas como muy cogida tú. Mira la espalda, ya no la tengo tan estirada. No, 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 es verdad, te veo más relajada. Te veo más relajadita, más relajadita. Y después también tú la confianza, el cariñito que tú me das aquí, Robben. Es que yo en todos los sentidos te quiero, tú lo sabes, Soraya. Yo más. Eso es. Y además, voy a decir una cosa, ¿eh? Venga. No solo lo dice públicamente, sino cuando hablamos por WhatsApp en privado, yo siempre digo, Soraya, te quiero. Y ella siempre me dice, y apuntilla, yo más. Yo más. Qué bonito, qué bonito. O sea, que estás contenta con el espacio. Muy contenta, muy contenta, muy feliz. Y siempre diré que esto es un regalo que estoy recibiendo de la dirección de Onda Jerez, de ti, de todo lo que hay detrás, de las cámaras, que no lo veis, pero están detrás, un cariño y una familia. Es que tenemos una familia aquí. Es que, mira, te lo iba a decir, Soraya, digo, hemos hecho entre todos, hemos formado una pequeña familia con este programa especial. Que, además, fíjate, tenemos que estar contentos en todos los sentidos, porque no solo contamos con el beneplácito del público, sino que incluso los profesionales del mundo del baile, del flamenco, que aquí están viniendo los de más de peso, indudablemente, también nos ha acogido con los brazos abiertos. Totalmente. Y es raro. El artista que nos visita en este espacio de televisión, Soraya, que no termine diciendo siempre, ¿eh? Si yo sigo en el programa todas las semanas. Y, además, me encanta. Por supuestamente que nos siguen, porque, como volvimos a hablar anteriormente, Robert, es un espacio que, a lo mismo tiempo que se habla de la trayectoria, de la profesionalidad del baile, se hablan muchas cosas personales, de lo que es del profesional y del artista. Y eso es muy bonito que también se hable, ¿no? Fíjate, claro, porque, además, yo soy de los que pienso que, al final, la trayectoria de los artistas públicamente, más o menos, se conoce. Quizás al público, en este sentido, le interese más la parte personal. Sí, le interesa mucho. Que si nosotros meternos de lleno en ella, son los propios artistas los que terminan, pues eso, contándonos cómo empezaron, a qué edad comenzaron, si la madre les empujó o la madre les inscribió, o el padre en una academia de baile, y al final, bueno, se lo tomaron como algo profesional. Bueno, yo creo que es un compendio de todo. Y yo, desde aquí, evidentemente, tengo que dar las gracias al público que nos sigue cada semana, porque, al final, bueno, sin ellos no somos nadie. Por supuesto, sin ellos. Y te digo una cosa, Robert, lo que más me impresiona cada vez que terminamos la entrevista, es la frase que dice todos los artistas invitados, ya hemos terminado, yo quiero otro programa. Claro. Ya se quedan como con las ganas que querían contar más. Es que, claro, fíjate, Soraya, que vienen a un programa de televisión, y nosotros, de momento, y de principio le decimos, tienes que hablar una hora. Sí. David, tienes que hablar una hora. Yo no lo voy a presentar, evidentemente, porque saben todos ustedes que la encargada de presentar a los artistas es, Soraya que la dijo, ¿quién tenemos hoy como artista invitado? Hoy tenemos... Ya lo has dicho todo, ya lo has dicho todo. Hoy tenemos una persona, un bailaor, que viene un hombre hoy. Bueno, yo he tenido la suerte de que he compartido escenario con él y lo he visto crecer, lo he visto crecer como bailaor y como artista. Bueno, es una persona, y es un artista y un bailaor que tiene una fuerza en el escenario impresionante, pero no una fuerza, como lo explico yo, no en su mecanismo, no. Es esa transmisión, muchísima fuerza lo que transmite, muchísima. Un baile muy de aquí de nosotros, de la tierra andaluza, porque ya su fisionomía lo tiene, que es andaluz, con esa fuerza, con esa expresión de cara, y después tiene un mecanismo a la hora de ejecutar el flamenco muy masculino, muy machote, como digo yo, el tío que sale al escenario, cómo marca, cómo se mueve, cómo escucha al canto, cómo mira, es impresionante. Es un espectáculo verlo a él, ¿eh? Después tiene un físico precioso, precioso en el escenario. Tienes que mirarle desde su cabeza, desde su cintura, desde su movimiento de pierna, es impresionante. Y después también lo que nos está impresionando a todos los profesionales en el espectáculo este nuevo, donde se ha sumergido totalmente, que nos hemos quedado todo el mundo en el flamenco con la boca abierta. ¡Qué maravilloso! Con la boca abierta, porque ha sido uno de los espectáculos más bonitos que hemos podido ver, ¿eh? Ha tenido un reconocimiento asombroso en la Bienal de Sevilla y aquí en Jerez, bueno, ha tenido un éxito absoluto. Estamos todos los profesionales, todos los críticos, todos los promotores, encantadísimo con él, porque está haciendo una labor en el flamenco y en el baile impresionante. Impresionante, se aprende mucho de él. Bueno, ¿de quién se trata? David Coria. Ni más ni menos. David Coria, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues mira, encantado. Bueno, pedí algo más. Después de esta presentación, ¿no? Yo ya estoy por recoger. Es verdad. Oye, pero ¿estás de acuerdo con todos los adjetivos calificativos que te acaba de volcar hacia tu persona? Hombre, ¿cómo te voy a responder a eso? Yo estoy de acuerdo, estoy agradecido de que venga de la boca de una bailadora del calibre de Soraya. Eso sí, estoy agradecido. Oye, a mí, de todo lo que has dicho de David, Soraya, me ha impresionado cuando tú has dicho es un bailador muy machote en el escenario. Sí, totalmente, totalmente. Tiene algo en el escenario que tú lo ves como mujer. Yo que soy mujer, yo lo veo bailar y digo, ¿qué hombre? Verás. De verdad, ¿no? Porque sí que es cierto que... ¿Te transmite una masculinidad y una forma? Es lo que te iba a decir, ¿no? Sí que es cierto que en el escenario cualquier bailador... Bueno, hacemos ahora referencia a lo que es el sector masculino, ¿vale? Siempre deja ver su parte masculina, evidentemente, como hombre, en ese sentido, pero deja ver también su parte femenina. ¿Por qué crees que eso hará yo un censo? Bueno, yo creo que al fin y al cabo cuando bailas expresa. Y cuando expresa eres como tú eres en tu manera de comportarte en el día a día. Aquí esto... Lo bueno que tiene el escenario es que ahí no hay trampa ni cartón. Es decir, que a la persona, cuando tú ves bailar a una persona, no la estás conociendo íntimamente, pero se vislumbra qué tipo de carácter puede tener, qué tipo de comportamiento puede llegar a desarrollar, ¿no? Porque es que eso es como una radiografía. Cuando bailas es expresión y cada uno nos expresamos como somos. Bueno, ahora mismo tú, pues simplemente en esa faceta también influye mucho por los conocimientos, los que, ¿quién te han enseñado? Te dejan una impronta, una huella en tu carrera, en tu forma de hacer, en tu forma de entender el arte. Entonces, es verdad que yo he tenido a muchos profesores que han sido hombres, que me han transmitido, pues bueno, pues esa, digamos, como ese compendio de formas o de visión del arte, del movimiento, de la danza. Y bueno, y eso te deja huella. O sea, quiero decir, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que no eres de los bailadores que en un momento dado expresar o sacarla a relucir tu parte femenina no te costaría. A mí en absoluto, de hecho, el anterior espectáculo que trae, mira, Jerez, yo cada vez que vengo aquí me siento como en mi casa y todos los espectáculos que yo he hecho, lo he podido presentar, he tenido la suerte, poderlo presentar aquí en Villa Marta. Entonces, el anterior espectáculo se llamaba Anónimo y en una de las escenas yo me ponía una farda de plástico, me quitaba la camiseta y tiraba a bailar. Fíjate. No creo en el mundo del arte, o personalmente yo no creo que en el mundo del arte tengamos que estar pendiente de esas cosas que para mí, para mi forma de entender, son superficiales. Son banales. Pero yo te tengo una cosa, David, con tu fisionomía y tu forma de bailar que tú tienes, tan masculina, tú te pones una falda y se te ve masculino. Es que se te tiene que ver bello. Gracias, Soraya, gracias. Tú sabes lo que te quiero decir, porque me pongo una falda y me pongo a hacer baile de mujer. No, es que tú te pones una falda y ya tu fisionomía y tu forma... Es que es verdad que la forma es que cada uno tiene de expresar. No, tu estética. Mira, con Rafaela Carrasco, en un espectáculo te hace... No sé cuánto tiempo. Bueno, que por cierto fue la anterior artista que vino al programa. ¿Fue la anterior? Sí, sí, sí. El último que grabamos fue con Rafaela. Con Rafaela, una íntima amiga mía. Y he estado con ella trabajando desde hace un montón. En los primeros, hace, no sé, 10 años, nos ponían unas batas de cola. Estaba Pedro Córdoba. Había un montón de compañeros. Y da igual. Tú te pones una bata de cola y si tu forma ya tiene un carácter marcado, quizás a lo mejor con unos aires masculinos... Bueno, pues... Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, Soraya, es que eso... David, no está premeditado. Está proyectado. No se puede premeditar. Es lo que te estoy diciendo desde el principio. Es que eso no se puede premeditar. Es que cuando tú bailas, tú puedes llevar algunas cosas pensadas, pero es que luego lo que tú eres lo van a ver. Es que no lo puedes premeditar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo engañas? Hombre, también lo puedes interpretar. Eso por supuestísimo. Y creo que el baila o la baila ahora también tenemos una parte también de actores y de actrices, ¿no? Pero es difícil durante tanto tiempo, ¿no? Durante en el escenario tanto tiempo ponerte ahí arriba que tú vayas interpretando un papel que no eres tú. Creo que eso es difícil. Se puede llevar a cabo, David, una interpretación... ¿No estás de acuerdo conmigo? No, no, no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que nosotros hemos hablado en infinitas ocasiones, Soraya y yo, y artistas que han venido, que al final, en el escenario, haces un papel, interpretas. Luego, si a esa interpretación o a ese personaje le quieres meter algo de tu persona, perfecto. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor tú no lo tienes proyectado para un espectáculo así, te sale y te sale. O sea, pero cuando tienes que hacer un personaje que en ese momento es mujer, pues te pones la bata de cola, te pones el... Pero claro, en ese sentido es lo que dices, Soraya, que a ti te ve tan masculino que incluso con una bata, te ve hombre. Yo creo que eso es circunstancial, ¿sabes? Es verdad, es verdad que cuando a medida que estoy hablando contigo estoy pensando, ¿no? Todo sobre mi madre, con el papel que hace Javier Cámara de travesti, eso es brutal, ¿no? Sensacional. Eso es brutal, ¿no? Entonces tú ves ese tipo de actuaciones, pero bueno, en mi caso, personalmente en mi caso es completamente circunstancial, es mi forma de expresarme. Bueno, te sale. Exacto, es mi forma de expresar y es mi forma de exponer lo que puedo dar, ¿no? Oye, ¿con qué te has presentado este año en el festival? Con Fandango, una producción que hemos hecho... Me encanta el nombre, ¿eh? Fandango con exclamación, que muchas veces me lo ponen sin exclamación, es Fandango con exclamación, como ya no es solamente como hace referencia al flamenco, que es un palo de los Fandangos que es un palomadre, sino también al folclore, que también tenemos esa música en el folclore, pero también es una expresión muy de fiesta. Es algo contundente, es una expresión que nos lleva a fiesta, que nos lleva como a otro tipo de mundo, ¿no? Con esa exclamación, ¿no? ¿Te encanta venir a Jerez? Acabas de decir... ¡Fazina! ¿Te encanta venir a Jerez, pero pisar el festival de Jerez, este festival internacional, ¿qué supone para ti o para tu carrera, David? Tú lo estás diciendo, es un festival muy importante, ¿sabes? Yo me siento muy vinculado con aquí, desde chiquitito siempre he estado viniendo para acá y desde hace un montonazo de años, con 14 años, trabajaba con el Pipa, María del Mar Moreno, con Juan Ala del Pipa, tuve la suerte, Milagros Mejiba, un espectáculo que hace. Madre mía. Entonces yo estaba muy vinculado con esta tierra y cada vez que vengo para acá es que me siento muy querido aquí, me siento muy arropado y el festival supone para todos los artistas en el mundo del flamenco, no es que, digamos, es una pieza clave, esto es un núcleo para la gente, las personas del flamenco pasan por este festival que tiene una visibilidad internacional y bueno, y tiene repercusión lo que tú presentas aquí, luego tiene repercusión, está lleno de programadores, está lleno de compañeros, es muy importante para el artista. O sea que, fíjate, Soraya, que lo han comentado otros artistas que han venido a este espacio que para un bailador o una bailadora que en su currículum ponga Festival de Jerez es importantísimo. es una ventana abierta al mundo. Absolutamente, absolutamente, ten en cuenta este año por desgracia, por la situación pandémica que tenemos y por lo que nos está tomando vivir, que no es una situación agradable para nadie, faltan mucho en este festival, se echa de menos, todo ese color que había en la calle, cómo se llenaba las calles de Jerez de diferentes colores. quizás es lo que falta este año. Entonces, este año tenemos ese hándicap, pero normalmente te ven en el mundo entero, mundo entero, un festival con una acogida internacional alucinante. Maravilloso. Te has embarcado en este espectáculo, impresionante lo que haces ahí, impresionante lo que haces. Fíjate, has trabajado con muchísimas compañías, dentro de compañías has trabajado también con bailaoras, que han sido las directoras de las compañías modernas, no vamos a llamarlas más con lo que venga, modernas. Lo que me impresiona de ti, David, que te has absorbido de esas modernidades, de todos esos avances de movimiento, pero es que tú aunque lo hagas, eres flamenco. Se te ve flamenco. Ahí demuestra que hay una base importante en ti y como bien has dicho, de buenos maestros, grandes maestros que han pasado en tu enseñanza hacia ti. Me gustaría que nos hablara un poco, vamos a remontar un poquito la cinta hacia atrás de tu vida atrás. Nos gustaría porque, sí, además para mí también es interesante creo que sepan tus maestros, tus principios, cómo fueron, ¿sabes? Coria, Coria de Río en un pueblo de Sevilla donde, claro, un pueblecito, no, exactamente, tendría que haber sido un poco duro, ¿no? Todo. Fue, la verdad es que estoy agradecido muchas veces a las cosas que me han ido ocurriendo y muchas veces han sido por pura suerte. Yo, como tú dices, soy de Coria de Río, de un pueblecito de Sevilla. En mi familia eran muy aficionados, mi familia eran muy aficionados, mi hermana bailaba y entonces yo hacía natación. Fíjate. Y mi madre me dijo, la niña tiene que ir a la academia, así que la acompaña y la llevas tú. Entonces empecé a ir. O sea, que empezó tu hermana antes que tú. Sí, sí, empecé a mi hermana y mi hermana me enseñaba a mí, me enseñaba a mí, mira, tú tienes que colocarte así, tienes que colocarte así. Fíjate. Y luego ya de llevarla a ella a la escuela, pues yo ya empecé a mirar, me metí, mi profesor, es de toda la vida, que ya... ¿Con qué edad fue que yo doy? Pues yo fui con cinco años. Fíjate, qué joven. Es que es curioso porque siempre lo hacemos referencia a ella en el programa y es que todos y cada uno de los bailadores y bailadoras que han venido al programa, todos han empezado pues eso, a la edad de cuatro o cinco añitos, cuatro o cinco añitos, cuatro o cinco añitos. Es curioso y es curioso también a medida que lo voy diciendo, cómo cambian los tiempos, de que en aquella época en el pueblo mi madre me decía, acompaña a tu hermana. Yo tenía cinco años, mi hermana tenía nueve o diez, ¿sabes? Fíjate, fíjate, que eso es impensable hoy en día. Claro, lo más natural sería que tu hermana te acompañase a ti puesto que era mayor. No, 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 acompaña a tu hermana para que vayan los dos hermanos juntitos para que no fueran por el pueblo. Hoy es impensable, ¿no? Ese estilo de vida, ¿no? Ese estilo de vida así como mucho más tranquilo, más natural, hoy es impensable. Tenemos que estar siempre como mucho más atentos a todo este tipo de cosas. Pues fui para ella y empezaba a irla con mi profesor que se llama Paco Fabra y su mujer que es Lola Mesa y empezaba a irla de ahí y luego ya fue un cúmulo de situaciones. Luego ya un profesor del colegio me vio bailar y me dijo a mis padres, a este niño llevarlo a Sevilla. Yo dije, pues venga, pues voy. Me llevaron a Sevilla a ellos, yo no sabía dónde iba de ahí y fue ya empecé a rodar así. De Sevilla salió una al conservatorio y a con Juana Maya me llevaron a la academia con Juana Maya entonces estudiaba con ellos. Luego de Sevilla empezó, salió el primer taller flamenco que estaba vinculado a la compañía andaluza, mis amigos se presentaron y yo dije, bueno, pues yo voy también. Entré y ya empecé a rodar un poco y poco a poco entrar en el mundo profesional y a enterarme de qué iba esto. Porque yo bailaba porque me gustaba, no bailaba porque yo tenía una finalidad de decir, yo voy a ser artista de mayor, no me planteaba eso, yo bailaba y me pasaba el día entero bailando. O sea, que al final es lo que hemos comentado al comienzo de la charla con David, fueron en esta ocasión para contigo tus padres los que te llevaron de la mano pues a meterte en este lío, ¿no? Mira, yo provengo de una familia humilde, bastante humilde. Nosotros somos 11 hermanos, nosotros somos 11 hermanos con todo lo que acarrea tener aquella época. Madre mía, en aquella época, claro, exactamente. Yo soy el pequeño de todos. Entonces era una situación difícil para mi familia, bueno, pues porque era normal, si es que hoy con dos niños ya te las ve y te las deseas y me quedé con 11. Con 11 hijos y en aquella época. Y en aquella época. Y en un pueblo andaluz, en fin. Era, provengo de una familia humilde. Entonces, mis padres eran los que, pobrecito mío, tenían que cocinarme todo. Es decir, mi padre, y mira, yo recuerdo con una anécdota preciosa, mi padre era un hombre muy flamenco, muy flamenco soraya, nada que ver conmigo, más. Una persona muy bella y en aquella situación, cuando yo tenía que ir a Sevilla, mi pueblo estaba de Sevilla como a 15, 20 minutitos. Entonces mi padre me llevaba, se quedaba para allá para llevarme a los estudios del conservatorio y aparte del conservatorio, luego yo ya empecé en el instituto total, que me tenía que tirar muchas horas en Sevilla. En mi familia, pobrecito mío, en aquella época, pues no había dinero para estar todo el rato yendo y viniendo, yendo y viniendo, para recoger y para llevarme. Y mi padre se pasaba de Sevilla horas y horas, ocho horas diarias. Me llevaba, me aguantaba ocho horas diarias para ir, el hombre se iba. Ya tenía interés el hombre, ¿eh? El hombre era un bendito, el hombre era un bendito. Sí, sí, totalmente. Imagínate, ¿no?, lo que puede hacer unos padres por sus hijos. Pues eso lo han hecho mis padres por mí, imagino que por todo hemos tenido unas situaciones, si no similares, una situación en la que vemos el amor, ¿no?, que te demuestra a tus padres, pero que yo lo puedo llevar a mucha honra, que yo estoy aquí gracias a ellos, ¿no? Pero fíjate, David, que tú eres el pequeño de once hermanos. De once, de once. O sea, que tus padres ya cuando te tuvieron a ti habían recorrido todas las universidades, ellos sabían de la vida, no de uno ni dos hermanos, sino de diez hermanos, tú en los doce. Estaban ya agotados de criar. O sea, quiero decir, venían ya con experiencia de hijos de vuelta y que también podrían haber dicho, bueno, este es el niño pequeño ya cansado de criar a los diez anteriores, que hagan lo que le dé la gana. Sin embargo, ahí estuvieron. Mira, yo decía... Eso es admirar, ¿eh? Yo decía, necesito... Mira, mi padre me llevaba y decía, hoy vamos a bailar en no sé dónde. Y me llevaba a esta peña y dijo, hoy vamos a bailar, súbete. Qué maravilla, eso de coloría bendita. Y se subía el niño, ponte de flamenco, y se subía el niño de flamenco y se iba a bailar. ¡Qué arte! Eso era, bueno, eso era muy bonito. Yo en esa época la recuerdo siempre y se me saltan las lágrimas de emoción. de ver aquellos momentos en los que tus padres con tu hijo depositan, ¿sabes? Con toda la... La ilusión. La ilusión que tú puedes depositar en una persona ajena a ti, que es tu hijo, pero es ajena a ti. Decir, venga, vamos tú, que quieres hacer esto, vamos, ¿qué te voy a llevar? ¿Qué te voy a llevar para acá? Hombre, depositar primero la ilusión por parte de ellos para contigo, pero también la confianza en ti, ¿no? Porque claro, algo verían en ti, David, porque si tus padres por mucha ilusión que tuvieran ven al tercero o cuarto año llevándote de un lado para otro tal y que el niño nada, pues igual se hubiesen aburrido. Pero claro, tú ponías también tu interés y de tu parte y ellos pues depositaron confianza en ti. Yo creo que sí, que ellos veían que yo me desvivía por eso, ¿no? Pero vamos, que te digo yo una cosa, que si yo hubiese sido sin cabeza, mi padre hubiera pensado que hubiera bailado igual, ¿sabes? ¿Sabes qué? Pobrecito. Totalmente, totalmente. Imagínate. Oye, ¿y tú recuerdas, David, cuando decides, porque igual al principio para ti esto era como un juego, ¿vale? Pero cuando dices tú, yo quiero que el baile forme parte de mi vida, yo quiero dedicarme a esto profesionalmente. Mira, al igual que nunca me planteé ser artista, nunca me planteé no serlo. Es decir, yo estaba ahí y algo en mí, yo mirándolo ahora desde lejos, algo en mí sabía que yo no iba a salir de ahí. Es decir, no sé, no sabía en qué iba a acabar, pero yo sabía que de eso ya formaba parte de mi vida. Eso era como yo estaba metido en un universo y sabía, algo en mí sabía que no iba a salir de ahí. No lo decidí. He tenido, he sido una persona con mucha suerte. He sido una persona que he estado siempre en momentos adecuados. He tenido una gente maravillosa a mi lado que me ha dicho, con 15 años, pues ya te digo, José Antonio me cogió, luego con 18 entré en el Valle Nacional de España, luego he estado bailando con Eva, con Rocío, con Rafaela, he tenido gente a mi alrededor muy buena que me he podido ir creciendo con ellos y nunca me he planteado, yo me voy a dedicar a estudiar, estudié también en la universidad porque mi madre en este caso me decía, tú bailas, pero tú has estudiado también. Vale, vale, vamos. Pero tú te ponías el baile, o sea, muy bien por tu madre, o sea, hay que tener una proyección universitaria evidentemente por si el baile no funciona, pues tener una base en la que decir, sobre todo con la mentalidad de ellos. Claro, pero tú el baile, David, ¿lo tenías como plan B o tenías como plan B lo que tú estudiabas? Tadá, yo... Tú era plan A, el baile. Ya te digo, yo con 17 años de mi pueblo me fui para Madrid con 17 años, imagínate si lo tenía claro. 17 años yo me fui para Madrid. ¿Y te fuiste a Madrid con 17 años? 17 años, a trabajar ya. Me cogieron en las compañías y yo dije, esto es lo mío, hasta luego. Pero si te fuiste siendo un niño. Sí, con Aida Gómez. Con 17 años me cogió y yo dije, me voy. Y con 18 ya en el Valle Nacional de España que estaba en Madrid. Claro, y a la hora de decir tú con 17 años bye bye, a tu padre y a tu madre, me voy para la capital. Me voy a ir a hacer llanto. Me voy a ir a hacer llanto. Claro, porque ellos dirían, bueno, pues mientras que esté aquí nosotros estamos con el niño. Pero claro, cuando tú ya alzas el vuelo y ven en casa que es que tú te marchas para Madrid, ¿cuál fue su reacción? Yo creo que ellos ya sabían que eso iba a pasar. No sabían que tan chiquitito. Estaban concienciados. Ellos ya sabían que iba a pasar. No sabían que tan chiquitito, pero cuando yo me fui uno allá entero en mi casa, todos mis hermanos llorando, mis padres llorando y yo, pero que me voy a ir a hacer todas horas. Que el niño se nos hace artista. Que el niño se nos hace artista. Sí, sí, de ese pan era así, bueno, pero me fui y lo tenía claro. Siempre ha sido mi plan A, nunca me he salido de esas líneas. De hecho, no estudié recién ahí, estudié un poquito más mayorcito, con 23 o así. David, como acabas de decir antes, ¿no? Ha sido tus comienzos cuando saliste de tu pueblo ya en Sevilla y cuando ya empezó a encauzarse tu carrera profesional como bailador en flamenco, tu primero fue, tu principio fue las compañías, ¿no? Como hemos estado hablando. Te empaparía lo más grande porque las personas que has estado mencionando son gente impresionante y que se mueven a un nivel bastante fuerte, ¿no? Fuerte en las compañías y a nivel internacional y aprendiendo muchísimo en grandes teatros, una hierbabuena, una Rocío Molino, una Aida Gómez, un ballet. Claro, eras David Coria detrás. Tú estabas viendo todavía detrás. Total. Yo sé que tenemos muchas amistades en común, que esto te lo has currado tú muchísimo, que la gente que sepan que a David Coria no le han regalado nadie nada. Y yo lo sé, que tú te has luchado bastante. Está donde estás y que ya tu nombre esté ya pegando de la manera tan fuerte como está pegando. tú cuando decides ya decir se acabó las compañías y ya quiero yo sé David Coria y ya quiero empezar ya a proyectar mi espectáculo, mis propuestas. ¿Cuándo empieza ese momento? ¿Cómo empiezas tú a gestionar todo esto? Porque claro, hay que ser muy valiente lo que tú has hecho y cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuándo empezó ese momento, David? Porque, perdona, esto lo ve muchísima gente joven y mucha gente joven no saben hacerlo. ¿Sabes qué te quiero decir? Total. Se pierden en el camino. Mira, mirándolo de esa perspectiva que me dice de lo de la gente joven, lo que más puedo decir yo es que la necesidad, ¿no? El hábito a hacer mojes, ¿no? La necesidad tiene que estar ahí. Es decir, aquí no se empuja a nada. Esto tiene un proceso, cada uno el que lleve, más rápido, más lento, cada uno el que lleve, pero sí que es verdad que si tú quieres, si tú tienes la necesidad de contar otras cosas que en otro sitio no puede caer, hay mucha gente que quieren estar en compañía, que agradecen y se jubilan ahí. se enriquecen y se enriquecen en el sentido espiritual, emocional, económico. Eso ya cada uno. Pero siempre, si tú quieres dar un salto, no es por conseguir algo de no, es que quiero ser famoso, quiero ser famoso, popular, o quiero tener un nombre más consolidado. Yo creo que la necesidad para el mundo del arte es la implicación en el arte. Esa es la pauta, la implicación con el arte. Aquí no es para decir es que yo quiero tener nombre. Bueno, pero ¿y qué? Sí, pero te tienes que implicar. Claro. Tú te aportas. Exacto. Esto es el arte, esto no es una cosa muy seria, esto no es venga, que yo... No, esto es algo serio, hay que tomárselo con seriedad, hay que tomárselo con el respeto que he hecho y que la gente que formamos parte de este entramado no lo tomamos. Entonces, partiendo de ahí, luego, si tienes el talento suficiente porque no todo el mundo, yo no... Posiblemente no todo el mundo vale para ser cirujano, igual que tampoco todo el mundo vale para ser un artista y si tienes talento suficiente y tienes cosas que contar, eso va a ser un proceso natural si hay implicación. Si tú en tu día a día tú vas a estar ahí y tú vas a entender que el mundo del arte es serio, no es una farándula, que esto es un mundo serio. ¿Y que tiene su disciplina? Por supuesto, por supuesto, tiene su disciplina, tiene su día a día y tiene sus estudios también, no es solamente bailar, sino también es conocer a tus contemporáneos, me refiero, a las personas, a los artistas que conviven en una misma época. Es lo que es la historia. Exacto, como a nivel histórico, como a nivel de la profundidad que tiene el flamenco, también en este caso. Y documentarse. Absolutamente, absolutamente, son cosas esenciales. A ver, David, tú eres un bailador joven, ¿vale? Empezaste muy joven, siendo un niño y, claro, para tomarse quizás esto en serio, hay que dedicarle horas, hay que dedicarle vida, ¿vale? si al final te quieres hacer con un hueco dentro del mundo del baile que es lo que a ti realmente te gusta, te llena y lo que has proyectado durante toda tu vida. ¿Te has perdido algo? Yo no tengo esa sensación. Me hacen muchas veces esa pregunta y de tan chiquitito con tanta responsabilidad yo no tengo esa sensación. Tengo al revés, tengo la sensación que todo lo que me ha venido por el mundo del baile ha sido cosas muy bonitas, muy bonitas. Conocer a gente maravillosa, con ella también estuvimos ya en los tablados, ¿no? Sí, en la época fueron los tablados donde coincidí yo con él. Sí. Y hemos hecho coincidiendo con esa gente maravillosa y comparten mucho y desde pequeño también. Pero, claro, por eso he dicho anteriormente y he puntualizado que de todas formas es que tú eres muy joven. Por eso a lo mejor esa apreciación no la tienes. Pero cuando vayas creciendo y vayas cumpliendo más edad, te podrías llegar a plantear oye, pues yo a lo mejor en mis años de juventud es que realmente tú no hacías lo que hacían todos los jóvenes. Pero no te ha pesado. Nada, nada. Porque lo que hacías, con ello eras feliz. Mucho. Mucho. Yo creo que cuando sea más viejo lo que me vea a la venta va a ser de la rodillita. Ahí sí me vea. Ah, claro. Por eso nosotros hablamos muchas ocasiones de que este mundo del baile desafortunadamente tiene fecha de caducidad. Sí. Pero más que nada por la cuestión física. Sí. Yo creo que sí, que es una cuestión... Es verdad que cuando entiendes el arte como un abanico muy grande siempre va a haber un rinconcito donde tú te puedas estar cómodo. Y no necesites el rigor que requiere estar en primera línea. Puedes buscar otros rincones cómodos y que sigas respirando arte y que sigas viviendo en este mundo. Pero obviamente, claro, es verdad que a nivel corporal y a nivel... Sí, pero cuidado con David Coria. ¿Qué corada es? David Coria es un bailador que, como él bien dice, tiene una sabiduría y una formación increíble dentro de lo que son los espectáculos. Es que son muchos espectáculos que él ha estado trabajando. Además, él también poco a poco está ejerciendo como coreógrafo para la nueva sabía que está viniendo con sus espectáculos. Es que están acudiendo a él. Es decir, que yo creo que tenemos David Coria para bastante. Oye... Para bastante. Porque, claro, y permíteme decirte, hacerte por cara... Atendiendo a lo que me ha dicho antes Soraya, de que esto lo ve en gente joven... Mucha gente joven. Mucha gente joven. De aquí. Bueno, y de toda la provincia. atendiendo a la pregunta que tú me has hecho respecto a si me he perdido algo, mira, no. De hecho, el baile, y lo digo ahora porque ahí este tipo de cosas siempre se mantienen ocultos, no tú haces, no tal. Bueno, yo en el colegio sufrí un montón de bullying. Sí. Mucho. Fíjate, eso que hoy está la orden del día. Está la orden del día y siempre intentamos dar como una imagen, ¿no? O esta... No. Yo sufrí mucho bullying en el colegio. Pues bailaba. Claro. Y en aquella época la gente que bailaba... Exacto. Sobre todo los niños. Exacto. Empecé al principio no, al principio no, pero cuando yo ya me metí de lleno sufrí mucho bullying. Y el arte me sacó de esos momentos que no fueron fáciles. Que no fueron fáciles a nivel personal. Es verdad que yo siempre he sido una persona con un carácter fuerte. Tengo un carácter muy fuerte y soy una persona muy chavalante. A mí no me ha milagran a cualquiera. Pero cuando tú eres un niño eso te hace dar. Bueno, y siempre se ha dicho que los niños son los más crueles. Eso te hace dar. Para con su propio grupo de iguales, ¿eh? Exacto. Y el arte me sacó de una situación fea. Fue tu salvación en aquel momento. En aquel momento fue mi salvación. Fue mi salvación. Y lo digo porque eso, porque aquí hay un momento y lo mismo hay gente que pasa por situaciones así. Pero claro, estamos echando la vista atrás hace unos añitos. Claro. ¿Vosotros creéis que en ese sentido sigue ocurriendo? Sí. ¿Cómo, Raúl? Me perdona. ¿Vosotros creéis que esa situación que vivió David que nos acaba de contar sigue ocurriendo en estos momentos? Uf. ¿Del bullying? Y hacia personas y más con los chicos. Por ejemplo, un chico. Eso es. Un chico que se quiere dedicar al mundo del baile. Los demás ya. Los estereotipos. Exactamente. Los estereotipos están siempre ahí. Yo creo que eso es difícil. Yo creo que la juventud que viene lo hace de una forma mucho más preparada en ese sentido. Sí, pero siempre hay un sector muy cruel, ¿eh, Robert? Siempre hay un sector muy cruel, ¿eh? De los niños. Pero no, fíjate. Pero no es también los niños. Es por la... Ya un sistema cultural dentro de sus casas. Pero claro, es que al final estamos hablando... Estamos hablando de que los papás actuales siguen siendo gente joven. Total, tú sabes. Sí, sí. Quiero decir, y eso sí, eso sí inculca en casa, además, en núcleos familiares y en edad infantil. O sea, y si tratamos o estamos haciendo referencia a esos papás y esas mamás que son jóvenes, pues inculcan lo que es la inclusión y la igualdad dándole visibilidad en todos los sentidos, ¿eh? O sea, que yo creo que... Al final yo creo que es un poco cuestión de educación también, ¿no? Absolutamente. Esto es cuestión de educación. Desde luego no se puede entender desde ningún otro hábito. Esto es algo educacional. No tenemos la culpa de ninguno de nosotros, que es lo peor. Por eso... Eso es lo que estoy diciendo. Que no es lo mismo. De la forma que nos educaron nuestros padres a nosotros, que estamos hablando de una época, a la forma que lo estaban haciendo los papás y las mamás en estos momentos y actualmente, ¿no? Lo que pasa es que... que están mucho más al día, que son temas que se hablan a Dios gracias con mucha claridad y sin tabujos y casi que ya no forman parte de lo que es el tabú. No son temas tabúes. Pues yo pienso, fíjate que en ese sentido habíamos avanzado. A ver, que igual queda camino por recorrer, pero que se había avanzado. Absolutamente. Queda mucho camino por recorrer y sobre todo hay una huella que todavía eso no es fácil de disipar. Las huellas así que están marcadas en una sociedad no son fáciles de disipar. No hace falta que te vayas al bullying, ¿no? En este caso, el acoso que puede ser sufrir escolar. Nos metemos en otros temas mucho más complicados que no vamos a entrar aquí, pero es que si el machismo, las agresiones, tal, y sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, ¿eh? Pero yo tengo a mi niño en el colegio, ¿no? A nivel, una cosa a nivel personal, ¿no? Mi niño que tiene siete años y se ve en el colegio porque yo lo veo entrando. Tú ves, tú me entiendes en la filita cómo va comportándose uno con otro, ¿no? Y, hombre, y llega el típico niño, niño con sus pelos rizaditos, rubitos, y ya está. Una niña, una niña. ¿Tú me entiendes? ¿Ah, sí? Todavía se ve eso. Bueno, mi hijo hasta hace poco tenía su pelito larguito. Tiene el pelo como una niña. ¿No pensaba que eso se lo ha superado? No, no, que todavía, todavía, porque sí, estamos avanzando, pero que todavía está, que hay un colectivo, hay que todavía, que no, pero yo creo por forma y de por mentalidad de sus casas, los que escuchan, lo que... es más, y los niños repiten de lo que ven en sus casas, son repitores. Claro, pues yo pensaba que, claro, en ese sentido, como estamos hablando de un núcleo o de unas familias, al fin y al cabo son jóvenes, las doy en día, pues creo que la educación también había cambiado en ese sentido. No estoy muy puesto en eso, tampoco también te digo, ¿no? Ella podría hablar de lo que tiene su hijo, pero yo... tú partes clases, ¿no? David, de vez en cuando estoy como invitado pero en Madrid, pero son personas ya mayores de edad todas. Ah, no estás con niños. No, no, no. Bueno, pues ahora no tiene sentido de lo que te iba a preguntar. Te lo he roto, te lo he roto y te corta la... Además de romperte esto, te corta la pregunta anterior, perdón. Pues ya no me acuerdo de lo que te lo he preguntado. Pero si es cierto, bueno, que, bueno, en ese sentido ahora ya se puede decir mucho porque qué diferencia existe en lo que es ser bailador tú en primera persona llevando a cabo lo que es un espectáculo y luego sin partir las clases, ¿no? Sí, completamente. No tiene nada que ver, son conceptos completamente diferentes y los dos pueden ser muy bellos pero muy diferentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de... ¿Fandango? Claro, claro. Nos tiene que hablar absolutamente de todo. Vamos a hablar de Fandango, producción francesa. Ni más ni menos. Y además, se nota muchísimo la puesta de escena del escenario, muchísimo. Esa calidad de Francia, ¿eh? Como pone ahí esos teatros, esa manera, porque tiene una visión, Francia tiene una visión a la hora de los espectáculos increíble. Están muchísimo más avanzados, con todo mi respeto, pero ellos tienen muchísima otra visión, ¿no? Ahí se ve donde en Fandango, que lo digo con su exclamación, Fandango, ¿eh? Lo tiene. Háblenos un poquito cómo empezó a forjarse ese grandioso Fandango que estamos todo el mundo encantados, Coria. Pues empezó con vuestro paisano, con David Lagos. Bueno, Daniela Lázari, que es la distribuidora y también productora del espectáculo, pues nos decidió juntarlo. Yo iba mucho tiempo queriendo trabajar con David porque es un artista que me gusta mucho y quería trabajar con él. Encantador, por cierto, ¿eh? Una maravilla. David, para quitarse el sombrero. A nivel personal, sí es bueno como artista, más como persona. Sí, sí, sí. Increíble. Y entonces empezamos, empezamos, nos juntamos los dos, partimos del disco que tenía David Lagos, Odierno. Odierno. Odierno, exactamente. y partimos de ahí, de ese disco y empezamos, bueno, pues las conversaciones, amasar un poquito el lecho hasta que dio lugar a Fandango y nos lo coprodució el Chayó, el Teatro Nacional de Chayó y Bienal de Sevilla también, también estuvo ahí. Y bueno, y hablamos un poquito en Fandango, se habla un poquito de nuestra tierra, de cómo nosotros, cómo españoles nos vemos y cómo una visión extranjera ven al español también. Exactamente, eso quería hablar porque además, mira, si te digo, puedes ver, me traigo la faldita como tipo campestre del campo. Maravillosa. Porque eso es lo que veo yo en el espectáculo que mostráis como esos andaluces del campo, ¿no? Además te veo yo a ti muy... Andaluz, ¿no? Recogiendo melones, ¿no? Con tu camisa, ¿no? Aceituna, aceituna, ¿sabéis? ¿Cómo decimos qué? ¡Aceituna! ¡Aceituna, aceituna! ¿Cómo decimos aquí? ¡Aceituna! No, porque esa es la imagen, ¿no? Sí, sí, ya te digo, una imagen de lo como nosotros nos vemos como sociedad, lo bonito y lo que no es tan bonito. Y luego una imagen también que puede ser, jugamos ya con los estereotipos, un poco con esas imágenes del típico al hispani que muchas veces tienen ese concepto de los extranjeros de nosotros, ¿no? Claro. Entonces hablamos de sol, hablamos de nuestra gastronomía, hablamos de nuestro trabajo en el campo, hablamos de nuestro sacrificio, de memoria histórica, de la muerte, en fin, de la guerra civil, hablamos de muchos conceptos ahí. Oye, ¿y existe mucha diferencia entre de cómo nos ven los extranjeros a nosotros y la visión que tenemos nosotros de nosotros mismos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay una imagen estereotipada. Hay una imagen, es como cuando nosotros miramos a los japoneses, que es un país que a mí me maravilla, pues también indudablemente se ve con la imagen estereotipada, pues te imaginas a las personas con kimono y viendo por la calle, pues eso no es así, pues igual, nosotros aquí no hemos vestido de, las mujeres nos han vestido de flamenca y está cantando y bailando todo el día en la calle, no, eso son momentos. Y eso forma parte de esa imagen estereotipada que nos ven a nosotros, que es verdad que hay una esencia de esa imagen que también se guarda, pues el carácter de nosotros alegre, un carácter de compartir, eso se guarda. Carácterfable. Exacto. Eso se guarda, cálido, se guarda. Pero hay otra imagen que no tiene nada que verlo. O esa, o esa típico, o incluso con nosotros, nosotros mismos, siempre nos dicen los andaluces y las siestas, ¿se pasáis todo el día durmiendo? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso no es verdad, pero vamos que si lo veo hoy en nosotros, te quiero decir. ¿Sabes lo que ocurre a mí? En mi casa yo me he hecho una siesta grande. Hombre, claro, yo también. Te quiero decir, el gaspacito, a nosotros sí que es cierto que nos gusta celebrarlo todo. Sí. Ojo, nos gusta celebrar lo que ya hemos trabajado. Realmente. Entonces, con lo que hemos trabajado, hemos proyectado, hemos imaginado, hemos empezado, a ver, pensando en un espectáculo, ¿vale? Que proyectar un espectáculo, ojo, como decía Soraya, hay que tenerlo bien puesto para hoy día decir, me arriesgo a a organizar y proyectar un espectáculo. Y cuando vemos que el espectáculo ha sido un éxito debido al trabajo que previamente hemos hecho, lo celebramos. Totalmente. Y ellos, pues igual, se quedan con la celebración, no se quedan con todo el trabajo previo que hemos tenido, ¿no? Totalmente. Yo considero que somos un pueblo muy sacrificado y somos un pueblo muy trabajador. No creo que venga, no creo que haga falta ya estas palabras a día de hoy de mi boca. Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo creo que soltarlo desde cuando no está mal, ¿eh? Somos un pueblo muy trabajador, somos un pueblo muy sacrificado y nos encanta la fiesta. Sí, nos encanta. Y la siesta también nos encanta. Y la siesta también. La fiesta y la siesta. De nuestra indosincrasia, evidentemente, nuestra cultura. Y de eso hablan fandango. No pasa absolutamente nada, ¿eh? De todo eso se habla en fandango. Tú tienes la sensación, David, hombre, a ver, siempre teniendo en cuenta lo joven que eres, ¿vale? Pero tienes la sensación que se han ido cumpliendo todos los objetivos que te has sido marcando a lo largo de tu vida como artista. Yo sí. Me siento una persona muy afortunada, de verdad. Qué maravilla, me encanta. Me siento una persona muy afortunada, obviamente, obviamente. Siempre hay algo a lo menos en lo que puedes añorar. Pero si de una manera relativamente objetiva mira y hace una reflexión un poquito seria, yo me siento más afortunado y considero que, bueno, que poco a poco los objetivos que yo estoy cumpliendo, que yo quiero, se están llevando a cabo. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer espectáculo que tú hiciste? El primero fue con Jonathan. Con Jonathan y Guadalupe, que estuvo ayer bailando en el festival. Yo tenía 24 años y fue una reunión de amigos. Eso fue una reunión de amigos muy bonita que estuvimos trabajando, pero ese fue el primer simiente. Le ganó premio en el Cilestamén coreográfico, ¿no, David? Sí. Es muy gracioso, yo un poquito muy gracioso lo que hacían allí. Pero fue la idea original de que fue tuya. Éramos tres. Mío solo en solitario, eso ya fue, llegó con espiral. ¿Con qué edad? Pues eso tendría 29. Vale, hombre, aquí ya estamos hablando con una edad considerable. Sí. Pero es que, claro, con 24 años que debieras estar pensando en otra cosa, bueno, ya haciendo referencia a lo de antes, si te has perdido algo, si tú has sido feliz con esa edad, con tu juventud, pero claro, con 24 años proyectar un espectáculo, ¿eso cómo se hace? Es que yo creo que nos criamos en eso, digamos que a medida cuando nos dedicamos a este baile, una vez que te metes de lleno, ya no solamente en el ámbito de bailar, empiezas a llegarte todas las cosas que conforman, que conforman ese mundo y que no solamente bailar, entre otras cosas, pues eso, de qué manera tú podrías exponer lo que tú piensas o lo que tú crees en un espectáculo y eso te va llegando, influenciando. Hay muchos eventos, festivales de coreografía, te vas llegando, te vas acercando al mundo, vas viendo a tus compañeros cómo exponen, cómo no, vas creándote un criterio, vas creándote tu base de datos sobre la que tú, más tarde, tú ya irás exponiendo. Así, es que, por suerte o por desgracia, no lo sé, en España no tenemos como unas estructuras con solididad como pueden tener otros países extranjeros referente al mundo de la danza contemporánea, que hay escuelas de formación específica para la coreografía, aquí no existe, es que no existe, entonces te tienes que ir un poquito como acierto y error. Así. Y además, David, tú has tenido muchísima suerte que en ese Madrid y en esos momentos te has rodeado de un compañerismo impresionante, eso también, porque tú tenías un punto de encuentro en Madrid, el sentarte a compartir las ideas, vamos a hacer algo, vamos a formarnos entre bailaores, bailaora, eso es muy bonito, eso es un ambiente maravilloso dentro del baile, que tú tengas ahí un círculo. Sí, sí, muy bonito. Sí. Puede haber de todo, es decir, las cosas no son solo... No sé si es el blanco y el negro, sino la gama de iglesias también. Todo el mundo, todo el mundo tenemos dentro el ángel y el diablo, todo el mundo somos buenos y un momento dado podemos ser... ¿Pero está poniendo todo como lo pinta? A nivel experiencia personal, a mí me parece muy bello ahora, también con las circunstancias que cada uno lo pueden envolver, es verdad que si a lo mejor una persona tiene otras ambiciones, no llega, no tal, yo ya esas experiencias por suerte no las he vivido. Te hablo, en Madrid, por ejemplo, irte a vivir a Madrid o en la época que yo me fui éramos irte una camada de chavales sin familia que hace ayer van a viento, imagínate, aquello era como... Para mí era un parque de atracciones y para Madrid que había yo que subía de España a Perrer un parque de atracciones, para mí ha sido maravilloso. Y aparte tu condición como persona, que hay que decirlo, hay que decirlo que David es una persona muy querida entre nosotros los compañeros, porque es una persona muy humilde y muy compañero. Y eso son... Es muy bonito lo que está diciendo sus compañeros. Y esos son puntos a favor y ganas muchísimo para ser un gran artista, un gran artista, porque eso es principal, principal. ¿Y ese es el comentario generalizado que tú has percibido entre tu compañero y David? Aparte que he tenido la suerte de trabajar con él, lo he conocido como compañero, estupendísimo, una persona agradable. Eso se nota en la forma de mirar hasta cómo te mira hasta cómo te mira en el escenario, te mira con cariño y después las personas que tenemos en común, amistades en común, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo adora, todo el mundo le tiene respeto. Es que... Yo creo que ahí es donde está el tema de la cuestión, ¿no? En el respeto. Yo me siento querido, me siento querido. Sí, lo queremos. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Nosotros, los artistas, los bailadores, bailadores del flamenco, queremos a David Correa. Qué guapa, ¿eh? Sí, sí, lo digo a boca llena, ¿eh? Me da mucho coraje cuando me dice esa cosa, Soraya, porque yo al final termino diciendo siempre lo mismo y es que... Ya que habéis tenido la oportunidad de trabajar juntos, proyectar algo, un espectáculo sería maravilloso. Y más, te estoy mirando pero estoy pensando y ya después de lo que ha contado de su infancia, es que eso ya, vamos, es que eso ya, es que yo no lo sé, no lo sabía, pero es que yo creo que eso no lo sabía yo y muy poca gente de ti. Y ahí donde tú dices, claro, esa mirada que tiene, eso es, hay algo ahí, hay una cosa preciosa, es que un chico que transmite mucha humildad y mucha cosita bonita de su pasado, hay algo que proyecta muy sincero y un sufrimiento y eso se nota. Pero fíjate lo bonito de que ha tenido un sufrimiento pero no ha sido un rebelde en la vida, le ha tenido odio a la vida, no, no, al revés, lo ha convertido en amor y cariño, ¿eh? Muy inteligente de su parte, eso se nota. ¿Tú sigues viviendo en Madrid, David? No, yo estoy a caballo, yo estoy en Madrid cuando tengo que ir, por ejemplo, si me llaman como invitado o tal, pues voy para Madrid y si no estoy en Sevilla, mi pueblo, yo en mi pueblo no me muevo. Es curiosa la cosa, hay que ver que al final, claro, cuando uno tiene ilusiones, tiene proyectos, tiene ganas de llegar, tiene... ¿Dónde nos vamos? Pues donde está evidentemente la columna vertebral de todo esto, que es la capital, que es Madrid, pero al final todo el mundo termina viniendo para su tierra. Es verdad que cuando te vas, cuando ya no hace falta que estés tan, 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 tan en el ajo porque a lo mejor pueden llamarte más personalmente para darte el trabajo, puedes tener un poquito más de independencia a la hora de vivir en un sitio que en el otro. Entonces, me he tirado 13 años allí, estoy viviendo en Madrid, que no me he tirado cuatro meses. ¿Y no lo echas de menos? Para mí Madrid es mi segunda casa, yo subo de Peñaperro, pero bueno, yo voy un ratito para allá y me bajo, me bajo, ¿sabes? Me voy al campito, me voy otra vez a la casita. Lo echo de menos, pero quiero estar aquí. Muy bien. Estamos a punto de terminar. Sí, sí, lo sé por tus ojitos. Yo creo que se me ha ido el tiempo muy rápido. Y a mí también, a mí también. Con David. Hombre, normalmente suele pasar que cuando viene un artista que tiene mucho que contar, pues se nos va un poco el santo al cielo y es el caso de David Coria. Bueno, a partir de ahora, David, el espectáculo, ¿lo vas a mover? ¿lo vas a girar? Sí, sí, estamos en ello y bueno, estreno otra cosa en febrero del año que viene en el Teatro de Chayot de nuevo con una artista francesa también de allí, de otras disciplinas, pero de momento seguimos con Fandango, girándolo y trabajando en ello. ¿Cuánto suele durar lo que es el girar con un espectáculo? ¿Una temporada? ¿Un año? Hay con el encuentro que lo presenté también que en el Festival de Jerem tirado tres años girando y puede que más, dependiendo la vida que se le dé al espectáculo, dependiendo también el trabajo que se le pueda sacar de ese espectáculo, ¿no? Normalmente, anualmente, suelo presentar un trabajo. ¿Y ese trabajo dure lo que dure es el mismo desde la primera actuación hasta la última? No, se modifica. ¿Eso es lo que te iba a decir? Eso va viviendo. ¿O se va modificando durante la marcha? Eso vive, eso vive. Y entonces, en el momento que tú ya ves cosas que son susceptibles de decir, bueno, esto fue en ese momento, pero ahora prefiero aquello. Eso se hace sin miedo y además a mí no me da miedo de meter tijeretazos si lo necesito de meter. Soy para eso, no me da miedo de cargarme medio espectáculo y formarlo de nuevo. Nada de miedo. Bueno, no tiene nada que ver con la idea original, ¿no? Con lo que tú querías contar. No, el caldo es el mismo, el caldo no se cambia. Eso está ahí. ¿Qué cambian los ingredientes? Un caldo bien hecho. Un caldo bien hecho para que lo va a tocar, un caldo bien hecho para que lo va a tocar, ¿no? Con todo suave, yo no tengo que tocarlo de ahí. Hombre, para mí prefiero no tocarlo, ¿no? Yo con Fandango estoy súper contento, yo con Fandango no tocaría nada del caldo ni de los ingredientes de momento. Es precioso el espectáculo, precioso. Con esto no lo tocaría. Bueno, pues siempre bienvenido a JV. Muchísimas gracias. David, ha sido un placer que hayas venido al programa como protagonista y, bueno, yo no sé, Sara, si tú quieres cerrar con alguna cuestión, alguna pregunta o simplemente una despedida. Yo, yo con él, bueno, yo, como te he dicho, me he quedado encantada con esta entrevista, David, me he quedado, vamos, me he quedado, se me ha saltado hasta la alegrima con estas cosas que has contado y eso, te admiro muchísimo, te admiro muchísimo, ¿eh? Eres un gran ejemplo a seguir, para la generación nueva y para nosotros, ¿eh? Para nosotros, porque eres de esos bailadores porque cuando lo ves, le hace todo así y dices, me tengo que poner las pilas y tengo que decírtelo y yo para mí encantadísima de tenerte aquí al lado mía, te adoro, te quiero, ¿eh? y me gustaría volver a verte triunfando y haciendo cosas y más adelante me encantaría, me encantaría aprender de ti, de tus manos, me encantaría. ¿Puedo hacer los dos un espectáculo juntos? Nosotros lo estoy diciendo. ¿Tú quieres dejarme como yo? ¿Tú quieres dejarme como yo? ¿Tú quieres que me estropea mi momento? ¿Tú quieres que me busque más trabajo siempre con los artistas invitados? Que yo me busque más trabajo con los artistas invitados. Es que yo tengo mis cosas. Es que, vamos a ver, vamos a ver. Quiero contar con él para que me monto una cosita, me la va a montar y ya está, no queréis entender, hijo. Cállate un momento. Si estamos hablando... Es que tiene una mani... Ahora está viendo el artista en mí de busca trabajo. Estamos de acuerdo con Puspinela. Pero vamos, si estamos hablando de un pedazo de artista como es de Victoria y una pedazo de artista como es Soraya Clavio, es que os veo un espectáculo los dos. Os estoy viendo. Pues, y bueno, y quién sabe, ¿no? ¿Y quién sabe eso? A ver, a lo mejor por más adelante, Dalí, te hagan una colaboración aquí y me gustaría ayudarme por aquí. Ya te digo, un pedazo de coreógrafo y se está contando con él. No lo descartó, me encantaría. Gracias, David. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Soraya, gracias. A ti, mi vida, me ha dado hoy, de verdad, me van a la entrevista tú, yo tengo que decir, ¿eh? Chiquillo, se vaya a coreógrafo, vamos. Tú no te preocupes, pero si no haces el espectáculo conmigo, no pasa absolutamente nada. Al final, tú sabes que yo le he hecho mal a todo. Gracias, Soraya. Y a todos ustedes, bueno, no hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Ya saben todos ustedes que hoy hemos hecho este programa encantadísimo de la vida. Ah, por cierto, que nunca lo decimos, Soraya, pero voy a hacer referencia a ello. Tengo que dar las gracias a todo el equipo que forma el CAF, porque nos reciben todas las semanas con los brazos abiertos de par en par. O sea, llegamos al Centro Andaluz de Documentación del Flavenco y lo que queramos. Así que, gracias a todo el equipo. Ok, y a todos ustedes, ya sabéis que volvemos la semana que viene. Estamos en este espacio de televisión dedicado al baile flamenco y además disfrutando de la amplia programación que se está llevando a cabo, se está celebrando gracias a la 25ª edición del Festival de Jerez. Ya lo saben todos ustedes, nuestra próxima cita es la semana que viene. Que sean felices. Gracias.